¿Qué pasa con Fanny? Y me voy hacia adelante porque en ese momento empecé a convulsionar, ella no me soltó y se fue junto conmigo. Cuando desperté, pues ella traía el brazo quebrado y yo esguinza del cuello, pero ella me decía, es que pase lo que pase, yo no te voy a soltar. Es una enfermedad neurológica en la cual existen descargas anormales del cerebro que provocan crisis. Es decir, tiene manifestaciones epilépticas de distintas características. La estimación para México, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, considera que entre 1 y 2% de la población mexicana padece epiléptica. Esto quiere decir, si lo vemos en números, que tenemos entre 1 y 2 millones o más, porque somos 114 millones de mexicanos hoy día, en el último censo poblacional, de tal manera que andamos entre 1 millón y 2.4 millones de pacientes con epilepsia. En términos generales, cualquier lesión cerebral, cualquier tipo de lesión en el cerebro puede causar epilepsia. Puede ser desde una calcificación de cisticerco, puede ser una displasia cortical, puede ser un tumor, puede ser un angioma cavernoso, una malformación. Por ejemplo, secundario a traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, tienes una cicatriz en el cerebro que te genera epilepsia y entonces esta es la responsable de tus crisis. Y yo creo que a todos los pacientes con epilepsia nos gustaría que al momento que después de que tienes una crisis generalizada, que perdiste la conciencia y abres los ojos, estén personas que quieran ayudar y no nada más quieren estar ahí por moro. Luego abres los ojos y te encuentras con la gente que está ayudando, pero te encuentras con mucha gente que solo te está viendo. Te encuentras con mucha gente que dice, no te lo dice directamente, pero lo susurran. Es que tiene epilepsia, es que no puede, es que no lo haga. Entonces, somos igual que cualquier otra persona, simplemente que nuestro cerebro se resetea de repente. Eso es lo que pasa. Somos igual que cualquiera, solo que a veces nuestro cerebro, tal vez nuestra computadora necesita apagarse y volver a iniciar. Eso es todo. Eso es todo.